¡Sol! ¡Cae Sol! ¡Empieza Bocano! ¡Ruida para la chingada! ¡Ruida para la chingada! ¡Ruida para la chingada! ¡Hasta un último lugar! ¿O me equivoco, Rapstar? ¡Más bien apuesto que tus loopis y tus fans Gozánzaron luego al decir que no era oponente Sin saber que del pasado me veían en un futuro ¡como en los libros escritos por el Señor Julio Real y La Pregunta Del Millón! ¿Tienes algo que ofrecerles? Y por favor hoy no me vengas con tu posa de malo Custas los brazos y es el síndrome del rapper frustrado Que no te vendan a la escena Y se puso hinchado Mientras yo, en buenos ratos, me convierto en Kratos Que su victoria contra Jades, al igual que su carrera Son fiquicias para mí como la detención del Chapo Pero presume madrugadas hablando del barrio Pero ella me la amanecía y cuando él se dormía temprano Pero vamos a ser sinceros, digamos cosas congruentes Si él es un rapero real, Peña Nieto es buen presidente Que aquí no hay egos desgraciados Solo hay desgraciados con ego Como el güey que tengo enfrente listo con la soga al cuello Confundiendo a la cultura pensando que esto es un juego Hoy no te sirven tus jodidas estructuras Vas a pararte enfrente y vas a caer como basura Este no dura, este no perdura Este es el RC o es un rapero puto de caricatura Dice de que va a tirarme, que estoy viejo de mi físico Le digo de mi chica que es otro y es lo que explota Checa lo que te toca, te apete el pinche al micro y se lo meta por el culo para que cierre la boca Que cuando tenía cinco años yo ya estaba dando un show Tú jugabas con juguetes, yo jugaba con un flow Yo dos discos que se hicieron clásicos en esta escena El clásico por sus berriches, pinche puto, hasta las peras Pero no vine a ganar, vine a ponerte de evidencia Y eso es lo que más te duele Porque más porque tú tratas y tratas Él no pasa de ser X contra un güey que es XL Y... Chile Y... 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 Eso es el rápido, que eso es el rápido para abogado RC, ¿estás listo? GG, me escuchen o que me escuchen? GG One, two, microfón checa como das de Pensa Two, edad era más de lo que usted es Ay puto, espérate, no tengo ni 23 Y usted tiene como 30 en un cuerpo de 16 Óyeme, yo pensé que ya te habías jubilado Yo hice bien que no ves lo que te dicen los años Cambió la liga, pero a mis rivales pues no tanto Si le gano me van a decir el recelma de enanos Hermano, no pierdo el piso, acepto todo con modestia Ni Dios ni ser humano, en el rap soy una bestia Cuando tu gente te vea y pregunte ¿Quién se pasó de verga? Aunque llores les contestas Fue la nueva escuela Tú eres más falso que las dis, que disputas en el mit De putas que no se disparan, pero pa' ser fama se tiran bim Dispénseme si ofendo más algo, juro de mí No me verán estrechar la mano del puto con quien tenga dis Y si presumes ser vieja escuela, entonces ¿qué haces aquí? Batallando contra alguien nuevo pa' que se vuelva a hablar de ti Es que tú ya le dabas cuando yo andaba en pañales Grababas tu primer track cuando andaba en el Kindergarten Ganaba las dos a dos, yo empecé dos años más tarde Y hoy soy más que tú, donde mierda te equivocaste En el rapper es como el que reprueba más de tres años Sigues en lo mismo, haciendo lo mismo y todos se graduaron De abajo vienen raperos mejor preparados Y tú tirando metrallas sigues sintiendo un carajo Eh, que mierda, si ya lo pensaste dos veces, pues una tercera Pa' que no te equivoques, en ese pato yo te quiero molestar a la piedra Pero solamente dejo que vengas a querer revivir tu carrera Perra, la liga es XL y desde el nombre no te queda ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Yo! Pinche rapper mini, ni flow ni es que tú eres nini Hini, iniciando hini, virías este jaudini Si mi habilidad del R se viene y te deja en mini Este equipo de aquí sabes que se mide en 400 ginigis ¡Hey! ¡Qué rica! Son líneas sólidas con cólera Estela se siente como pólvora Soy un kila con kilos de flow Y kilates de versos que laten en bómedas Ególatra, no Solo que no es justa la batalla Ponen al brazo de la crónica contra el meñique de la armada ¡Oh! ¡Hey! Mi lengua es una magnum, mi hip hop es tu ultimátum Soy un Nostradamus, hijo y digo que vas a morir Partan dos tus álbums, soy como el genio de Bacu Porque siempre voy a ir un paso delante de ti Ahora sí, representas a los viejos, los pocos que siguen vivos Los que aún tienen carrera ya no harían un beat contigo La gente que te seguía hoy tiene más de 35 Ya se olvidaron de tu rap Tú deberías hacer lo mismo ¡Oh! ¡Ruido para recer! ¡Ruido para recer! ¡Round 2! ¿Estamos listos, round 2? ¡Abogado! ¡Round 2! ¡A ver cabrones! ¡Avitamelas! ¡A ver cabrones! ¡Quiero verlos con las manos en el aire! ¡Quiero verlos con las manos en el aire! ¡A ver cabrones! ¡Quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire! ¡Ven! ¡No es necesario que haya tanta pentejada! ¡Que voy por la boca muere! ¡Quiero! ¡Yo! ¡Ok! ¡Ok! ¡A ver! ¡A ver cómo está la bala! ¡¿Cómo está? ¿Quién? Siga a ver los rompes de las líneas cuerdas rompen ¡Bien! Despertaron a este crack en que lo pade con medusas de expertos volando a putos como la mafia de Yakuza, RC Todo detrás del alfabeto Traquear culeros es el término completo ¡Bien! 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 la pierna en el mar, no seas modesto, ya contesta de tus vistas y dejas tarta de puta, agarra y marca el foco y chupa, chupa la batuta y le disparo, vengo como Jordán, no descaro, pa' que le sigo con estes bueyes, no le hago caso. Río para abogado, Río. R.C. ¿Listo? R.C. es TNT, R.C. es TNT, meses célebres, meremen, meses de duro trabajo, traficando RAP, soy un interprete del género, por lo que genere, los acabo desde mi asiento como el profesor Javier, estoy alimita, soy parte de la élite, me ponen especímenes que se me sienten eminen, pero son emanentos de dirección, que no traes testis de ese abogado entonces, revientas como una bomba, reviento como tu apéndice, yo soy un X-Petune, jajajajajaja, X-Petune. No sé ustedes, pero yo ya me cansé de este cabrón, o lo mando a la mierda, o se me siente algo que no, tú, tú no eres rompecuentos, aquí R.C. soy yo, significa rompeculos y sigue el tuño, mamón. Oh, tu habilidad acabada, pa' que yo que tú mejor me preparabas, pa' poder sacar algo más, que pa' cuando tu madre te calmaré en batalla, ahora besamos manos que no son iguales, las ventas ya sienten mal, saca, a las suyas sin dicción, donde parece que dicen con inquietaca, a fin, 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 a fin. Cuando el cuello no salgo y lejos del sardo, besos y ya te vuelvo, en serio que me gustaría verlos vir así, va a ser lo que dice el refrán y también es muy cierto, por más que quiera no vas a flujir así, pues no se pueden enseñar trucos nuevos, un perro viejo. A huevo. Venga, ruido por R.C. Viene el round de XL, el round de XL. Empieza abogado, como dice el ruido, el regalo. Sigan, ¿cómo están cabrones? A huevo. Cuando quieras, suéntame la mano, a ver qué pedo. Viene el round de XL. Ok, ok, vamos a empezar bien, ok, 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 bien. Bien, ok, suena así, ¿ya vieron? Eh. No hay comparación, mi hermano, no hay futuro ni mañana, ¿crees que es por este cabrón? Eso va a robar la vaga, hoy te lo pongo en serio, sáqueme a esta puta que esta puta me lo pedo y hasta pedo ni quien coja. Hoy voy a darte este rol, el rock and roll, este sí voy, sí tiene disión, hoy este voy, eso sí, yo voy más tranquilo, me doy la vuelta con tu celular. Grábame a esta putita que a tu ídolo le voy a dar. Ya me han callado, paseando, y a mí me saca tus lentes que están mejores que los que trae esta chica. Porque a darme la vuelta el pecho, y quiere la broma y cantando, bajando de venta el ribote del pecho, que viene metido un poquito arriba. Ya me han callado, ya me han callado, ya me han callado, ya me han callado, se le cayó, se le cayó, se le cayó de un parecido. Me dicen que fue que era así, tú también desqueces de mí. Me dicen que me han callado un distance y nunca te escuché y no trató nadie. Pincha pasada de guerra, chavado, que dejo me fue la vez que es idiota. Caliente, asusta, te toca y nunca le mentes, la paradoja. Sin querer acercarse con la mano y este cabrón de las tetra y llenas, pucha puta, estoy una tetra y me hezado al barrio para su jefa. Saca lo que es esto, que a mi se le respeta Me rima pa' toda esta nave y le doy la boca, la boca completa La gente me mira bobando que mire que arriba la ropa completa Me tiene su mano, te pone con piedra y abre la boca y se seca Se seca, se seca, le mete, la reta Represento todos los ciegos, siento los cajes y se la teca Me dice que retírate, mejor edúcate Mejor tú llego a la tercola, después de este güey Lo duro que este güey pueda llegar a este drag Se le acaba por la moda, el rato se va por allá Este güey es pasajero, ahorita es moda Al rato es un rockero, un punketo que se acomoda ¿Sabes qué? Es un rockero no completo Viene de 17 y se siente rapper completo Te voy a hacer pregunta, al menos lo acabaste Porque por el flow que trae pendejo, pues ya te chingaste ¿Cómo quieres meterse a educación? Educa esta banda con lo que es el hip hop De mi interior salió, presento a mis músicos estúpidos Hip hop es más grande que aquellos músculos 10 minutos, ¿quién quiere ganarme? Soy un pasado de bebé con toda la banda, voy a representarme Acaba este güey y me voy a borrar, que me sumo con toda la banda Este mente cuesta vuelta y no me dura para la pasana 3 segundos para este público, aunque acá tiene igual El rato armado, armado, rompe cuello, hacer freestyle Abogado, 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 abogado ¿Estoy un rincón a rezar? ¿Listo a rezar? Sí, vamos a hacerlo XL, como se decía en la propa Aquí necesito XL, eh, que suban Y aparte que por cada punchline desde el tercer round vamos a donar Unos zapatos de plataforma para gente como abogado Y más chapados de abogado, bro Eh, ¿quién? Dice, dice Puse y les puse una UCI, pasa que el pulso les tiembla Yo paso de poses por ser pacifista, cual Mandela Estos paisas no la pesan, pienso Cuantarán candela, pero nazis sus pistolas las cambiaron por despensas Ramiarán tu edad, solo Casey y Snoop Dogg Necesito retirarte, ya no estás en condición Lo hizo en su momento, bueno, pues el día de hoy La putiza que le pongo será su jubilación Y sin presión, amor Eh, me dijeron R, sí lo vuelas, es una mamada el abogado Y yo les dije, no, cabrón, no me gusta estar tan confiado Pero R, solo tócalo y hasta festarrancio De una liga que es más estrellas, no pareces estrellados Pero, bueno, dime, ¿en qué se rifa el abogado? ¿Punch? Nah, esquiz, nah, metrallas ¿Cuál es? ¿Donde no se le entiende un carajo? Lo ves, solo estás sobrevalorado Tienen razón, creo que lo consideré alguien cuando a mí si quieres algo Eh, tengo que confesarlo Me siento como el gandalla del salón abusando del retardado O el gigante que se pone a las patadas con enanos Y eso no es justo, hermano Mejor para estar igual te pongo alguien de tu tamaño Y eso no es como el gandalla del estadio Y eso no es como el gandalla del southern Y eso no es como el gandalla del gandalla del barco Y me siento que tú me casiste primero ¿Quieres pasarte de verga? Ay, tu pene no te deja ¿Sueñas con que me ganas pero despiertas sin piernas? Tu madre tuvo una aventura con este Big Metra Por eso no se entiende en sus metrallas La puta tenía dislexia Yo, tu SRC contra abogado es el Caribe contra usted Tu nombre es parte del sistema y mi gente está en contra No sirves de abogado ni al hip hop te piendes bien Eres culpable de no rifar y el mi nombre fuiste el mejor juez Pregunto por mis 300 desde atrás Escucha, piche rapper Lili Pru Si te miro hace modo shuu Tú y tu cruz y los ni cruz Huyas, se espantan con un cu Ni tu ni tu actitud ni tu pose Deja tu paja jodan con un gurú Durón como el bambús Escucha, pú ¿Dónde está tu mano armada? Solo el bambú y garrú A ver, boleta finalizo Listo Y a tus bravos porque no cabe docente pino Grito Tú no sirves de abogado bro, mejor cambia de oficio Desde que aceptaste esta batalla sabes que perdiste el juicio A la vida Mira ¡Eso fue un gran excede o qué? ¡Eso fue gran excede o qué? ¡Ruido para D intelligence! ¡Ruido para Dalia! ¡Arriba! ¡Riva para la C! Muchas gracias, pero también un aplauso para las segundas, luego este parrio, África Lizó, el niño, se llama Andrés Salmero, para el equipo Patus, y también para Joiken, se la rifaron, me ayudaron, muchas gracias cabrones. Ok, la gaita de cabrones, un aplauso para estos güeyes que se pasaron de ver en la ciudad, y un aplauso cabrones, un aplauso para todos ustedes cabrones.